Bueno, pues muchas gracias por las palabras que nos brindan todos estos compañeros de viaje y ahora un saludo a que tenemos todos los años en este tipo de acto que es nuestro compañero José Manuel Zapico, secretario general de Comisiones de Asturias. Buenos días compañeros y compañeres, camaradas. Además, desde luego iniciamos un ciclo político con este año electoral en el que nos juzgamos el futuro de las próximas generaciones. El futuro para que la gente moza de Asturias pueda vivir y trabajar aquí, si lo desea. El futuro para que las mujeres sigan avanzando en igualdad o para que tanta gente que está en paro pueda encontrar un empleo estable y con derechos. Y para ello se nos antojaba una condición necesaria e imprescindible que Izquierda Se Unida, convocatoria por Asturias, entrase en el gobierno de Asturias. Condición necesaria. Pero ahora que estamos en casa tenemos que decir que hay una condición necesaria pero no suficiente. Tenemos que seguir avanzando y hoy el reto es fortalecer nuestra organización. Nuestra organización política, nuestro movimiento asociativo, nuestras organizaciones sindicales de la izquierda transformadora para golpear juntos todos los desafíos que tenemos por delante. El gobierno es importante, necesario, pero no es suficiente. Tenemos que avanzar haciendo que los interventores e interventoras que teníamos en las elecciones municipales y autonómicas sean muchos más en las próximas elecciones. Tenemos que avanzar fortaleciendo el movimiento asociativo para que tengamos militantes en las asociaciones de vecinos y vecinas, en los clubes deportivos, en las sociedades de festejos, con una idea transformadora de la historia que queremos, de las Asturias que queremos. Tenemos que buscar alianzas políticas amplias con el movimiento feminista, con el movimiento ecologista y con los sindicatos de clase. Con todos ellos tenemos el reto de hacer que Asturias en el siglo XXI encuentre su sitio. Asturias no lleve ni más ni menos que otra comunidad autónoma en el país y, por lo tanto, tenemos que exigir lo que lleve derecho, más competencias, más autogobierno y más recursos para que los asturianos y asturianas, desde que nacen hasta que mueran, tengan una vida digna y segura. Tenemos retos como la transición ecológica y energética para que sea justa con los trabajadores y trabajadoras y no les enseñe la vía del cierre o del despido. Tenemos que apostar por una industria más moderna y más sostenible, con la investigación y el desarrollo como autor de cambio. Tenemos que avanzar en igualdad para dejar atrás las listas de desempleo o la precariedad. En definitiva, compañeros y compañeras, camaradas, tenemos que ser útiles a nuestra gente. Y eso se hace en el gobierno, en la oposición y se hace en el movimiento asociativo, en el movimiento social. Porque tenemos que afrontar retos como el demográfico. Cada vez somos menos personas, más envejecidas y seguimos, desgraciadamente, mostrándoles la puerta de salida a mucha gente joven que necesitamos trabajando aquí, aportando su talento aquí para poder mirar al futuro con optimismo. Y Asturias tiene oportunidades. En el hidrógeno verde, en las energías renovables, en la llegada del tren de alta velocidad, reivindicación fundamental de esta organización desde hace más de 30 años, de Izquierda Unida, de comisiones obreras y que sin nuestro trabajo militante durante estos últimos años no se habría visto como una realidad. Tenemos oportunidades en las inversiones que se van a hacer para descarbonizar nuestra siderurgia. O en un turismo que tiene que ser de calidad o no será. Necesitamos empleo estable y con derechos en el sector turístico para que la gente vea en la hostelería o en el turismo en general una oportunidad, pero solo será esa oportunidad real si es sostenible, de calidad, con profesionales y respetando nuestro medio ambiente. Y tenemos fortaleza, porque sabemos y venimos de una tradición industrial donde sabemos hacer las cosas bien. Tenemos una universidad potente, tenemos trabajadores con talento y tenemos tradición de saber dialogar a través de acuerdos sociales para desde la suma de voluntades multiplicar los resultados en nuestras turias. Pero compañeros y compañeras, tenemos sobre todo que exigir que no abraza la lida a esta crisis económica que estamos viviendo si no hay un reparto justo de la riqueza. Las empresas ya ganan más del 50% de sus beneficios que tenían en el año 2019, antes de la pandemia. Los trabajadores y trabajadoras seguimos perdiendo poder adquisitivo, un 8% menos de salario en los últimos tres años. Mucha gente no puede pagar ya su hipoteca. El litro del aceite está por encima de los 10 euros. Las facturas de la electricidad no acaban de bajar. O la gasolina llenar el depósito de combustible del coche es misión imposible. Y frente a eso no hay atajos, solo hay un camino. La lucha consciente y organizada de la izquierda política y social en unidad. Por el reparto justo de la riqueza. Frente a los oligopolios y la dictadura del mercado. Frente a la extrema derecha, que no solo es política, también es económica, cuando hay empresarios que dicen que hay que bajar la inversión en educación y sanidad. Y también, evidentemente, es religiosa, como veíamos ayer. Frente a el enemigo, estamos los trabajadores y trabajadoras organizados en organizaciones de clase. Y ahí no podemos defraudar. Termino, compañeros y compañeras, porque ya no son tiempo de palabras. Son tiempos de hechos para ser útiles a nuestra gente. Y para ser útiles, Comisiones Obreras tiene claro, de entrada, cinco reivindicaciones inmediatas al gobierno de Asturias. Porque independientemente de quién gobierne, los derechos de los trabajadores y trabajadoras se defienden. Y ahí estaremos. Con mano tendida para acordar, pero el sindicato estará en la calle movilizándose para exigir una industria con futuro moderna y sostenible. Para exigir que los trenes de cercanías en Asturias lleguen en tiempo y en hora a sus estaciones. Para exigir que las listas de espera se acaben. Para que haya recursos para la salud mental o para la atención primaria. Para exigir que las mujeres, como son la mitad de la población, tienen un derecho al menos a la mitad de todo. Y que no pueden dejar ni dar un paso atrás en la ocupación del espacio público que necesita esta sociedad. Porque no podemos rechazar la mitad del talento de esta sociedad. Y por lo tanto, tenemos que avanzar para atajar las brechas salariales. Es una vergüenza que en Asturias lideremos la mayor brecha salarial de todas las comunidades autónomas. Con más de un 30% de salario de diferencia entre las mujeres y hombres en trabajos iguales o de igual valor. Y necesitamos avanzar en los planes de igualdad de las empresas. Y además necesitamos dar expectativas de futuro a nuestra gente joven para que trabaje aquí. Y ahí es fundamental políticas de juventud. Pero sobre todo políticas para atajar la precariedad laboral. Para acabar con el te callas o te echo. O si no quieres trabajar aquí ya vendrá otro y trabaje con esta mierda de salario. Y políticas de vivienda para que la vivienda no sea un bien a especular. Sino un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias compañeros y compañeras. Y recordar que la lucha de hoy es la victoria de mañana. ¡Ánimo y pusiastorios!